Hola amigos soy Manuel Carmona y esto es Parchis Star Vamos a hacer una partida de 1 contra 1 de 10k de oro Vamos a jugar y jugamos contra Angie nivel 112 Yo soy el amarillo Y bueno dicho esto vamos a poner un poquito de musiquita para alegrarnos el alma Las preguntas porque no va a haber respuesta Todo muestra y yo colabo Babilonia está pesado Con helado sin chapeado Loro puro mexicano Como el agua los apago Como el fuego las caliento Algo fresco como el viento Y en la tierra los entierro Raja fierro, cargo fierros Pinche perro pa' las perras El cabrón que los albera Pistas, guajes, calaveras Aquí no existe el bajón Estamos de fiestón, ya sabes Desperta la inspiración Si sacamos la suave Venga no es tu reino Vengo bien filas, no me detengo, no, no Con mis carnales y una bote de Black Label, yo Simón, las luces prendan y entran en el viaje Con las pupilas y la cana y el ritmo salvaje Watch out the show Se alteran con el flow Siente la vibración con el beat de mi compa el rock Aquí no existe el bajón Estamos de fiestón, ya sabes Desperta la inspiración Si sacamos la suave Toda la noche así que no se me vaya a agüitar Le damos duro bien mas y sola voy a despertar No entres en pánico Tu libido es mi flow satánico Tiene su capo magnético En la paria es puro maniático Lunático Despiértate y abiértate Del mil y caliente a la gente Mámate y embriágate Sírvete y relájate Y a huevo Se arma luego, luego El cartel de santa El millonario Doble buco No da al barrio Prende fuego Y a huevo Se arma luego, luego Se arma luego, luego Loca Este es poder Rey de la roca Seguimos dándole al pare No hay nadie que se compare Cálmate calmado mi compare Senta que salida de amare Esto es para que siga el fiestón Es para seguirle borrachote y locochón Es pa' que las mamis se lo bailen Censualón cabrón Pa' que guachín como son Los cotos de Babilonia El pit del mono envolviéndote como momia Con mis cartales invadiendo tu Bologna Haciendo ruido por la zona Siempre dedicado pa' la raza machinona Sácate la lumbre Pa' que no se pierda la costumbre Saca el besón y que mi flow te delumbre Si no le gusta que le rumbe Ya sabes que a mis parro no han nacido que los tumbe Voy disfrutando chingo la vida Cerveza fría, whisky, tequila Cantando con las manos arriba Hasta quedarme sin saliva La quedaré compa Ya sabes que rollo con el gallea Tengo el costurreo a todo lo que da Que eso que me llamo en esa cara Y guajaca Yña X-Fatto X-F vibe Yña X-F ambiental X-F wave X-F vibe X-F wave X-F wave Yña X-F wave Yña Yña Si alguien juzga mi vida contigo y te dice a pesar del dolor Si me acusan de no haber tenido la fe para darte todo lo que soy Si me dices que nunca he creído en la magia, la luz de neón Si me acusan mi amor hoy te digo que yo solo soy Culpable por haber aprendido a querer, por haber escuchado tu voz Y culpable de haber detenido y de darte calor Culpable por haber esperado tu amor, por haber aprendido a entender Y culpable de haberte perdido otra vez Y si juzgan que nunca he tenido ni poder ni palabra de honor Si te dicen que nunca he sabido volver cada vez que me voy Y a la vez que la excusa fue haberme perdido, en los brazos de quien me encontró Si me acusan mi amor hoy te digo que yo solo soy Culpable por haber aprendido a querer, por haber escuchado tu voz Y culpable de haber escuchado tu voz Y culpable de haberte perdido y de darte calor Culpable por haber esperado tu amor, por haber aprendido a entender Y culpable de haberte perdido otra vez Si me dices que nunca he querido creer en la magia, la luz de neón Si me acusan, mi amor, hoy te digo que soy Culpable por haber aprendido a querer Por haber escuchado tu voz Y culpable de haberte perdido y de darte calor Culpable por haber esperado tu amor Por haber aprendido a entender Y culpable de haberte perdido otra vez Por haber aprendido a querer Por haber escuchado tu voz Y culpable de haberte perdido y de darte calor Culpable por haber esperado tu amor Por haber aprendido a entender Y culpable de haberte perdido otra vez Y culpable de haberte perdido Si volviera a nacer, si empezara de nuevo Volvería a buscarte en mi nave del tiempo Es el destino que nos lleva y nos guía Nos separa y nos une a través de la vida Nos dijimos adiós y pasaron los años Volvimos a vernos una noche de sábado Otro país, otra ciudad, otra vida Pero la misma mirada felina Bueno amigos, pues ya habéis visto Como hemos conseguido ganar en este parchís Hemos tenido el día Corrió muy rápido Nosotros intentamos dejar esas dos últimas fichas Para el momento en el que Tuvía que dejar en peligro poder comer Bueno, pues con gemas Lo conseguimos Y así es como se gana en parchís Bueno amigos, espero que os haya gustado el vídeo Si ha sido así, espero que den like Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la vista familia